¡Hola, cáncer! Hoy es domingo 23 de mayo de 2021 y en esta etapa de tu vida todo está en constante evolución, en constante cambio. Nada es fijo, las cosas parecen ambiguas pero no marchan tan mal. Ten paciencia. Tu vida está a punto de recibir un enorme cambio, aunque esto está en tu naturaleza. Acuérdate que tu elemento agua, como bien dice el término, el agua si se la deja libre, corre y fluye por donde haga falta y busca camino, siempre busca camino. Por lo tanto, esto hace que hoy empieces a sentir cierta transformación dentro de ti. Gracias a esto, se sabe que eres de ese tipo de personas que no se rinde ante las adversidades de la vida, de las que luchan por lo que desean y de las que moverían cielo, tierra, montañas, lagos y mares por los seres a los que quieres de corazón. Eres alguien sentimental, emocional y con muchísima empatía. Nunca dudes de ello, pues casi siempre tus amigos o familiares acuden a ti cuando quieren recibir un buen consejo o quieren saber la opinión sincera acerca de alguna situación en sus vidas. Eres como el punto de referencia al dar ideas que tal vez ellos jamás hubiesen imaginado. Así que ese es tu punto a favor tanto hoy como siempre, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud eres alguien de fuerza, de voluntad incomparable. Alguien que sabe exactamente lo que quiere y luchará por ello sin importar nada. Esa es una de tus mejores cualidades, pero acuérdate que todo en exceso es malo. Tanto los excesos en la comida como los excesos de esfuerzo físico, que mucha gente cree que haciendo un montón de deportes está sano y no te puedes ir al extremo de hacer que el cuerpo gaste demasiado. Tú conoces bien tus límites, intenta no llegar hasta ellos y recuerda que Roma no se construyó en un día, como dice el dicho. Todo tiene su debido proceso, paso a paso, mi querido signo de agua. Además, en general, con respecto a tu salud, te sentirás bastante bien. No te sentirás con poca energía, sentirás mucha validez a la hora de hacer muchas cosas, por lo tanto no deberías tener ningún problema. Para el tema laboral, todo irá excelentemente bien. Eres un trabajador de alto calibre, eres enérgico o enérgica y siempre buscas hacer las cosas de la mejor forma, pues no tienes miedo de volver a empezar desde cero si fuese necesario para que las cosas queden de la forma en la que te gusta. Eres súper perfeccionista. No tengas miedo. A pesar de que las cosas están cambiando en tu vida, el trabajo seguirá estable. No tendrás problemas con tus compañeros de trabajo ni con tus jefes. Aunque tienes esa vena de lucha interior, de querer lo mejor de lo mejor, también eres lo suficientemente inteligente como para integrar lo mejor en tu entorno. Si estás buscando trabajo, te irá bastante bien la búsqueda, pues estás abierto o abierta a todas las oportunidades que vengan a ti. No tienes miedo de cualquier cosa en la que tengas que emprender, hacer, buscar y lo que haga falta. No olvides que si las cosas no salen como tú esperas a la primera, segunda o tercera o como deseabas que se dieran, puedes analizar las cosas desde otro ángulo. Eso siempre es bueno. Puedes encontrar un par de cosas que no creías posibles o incluso algo que hace poco, pues ni fu ni fa, ahora llegué a apasionarte. O sea, alguna afición, algún gusto que a lo mejor en el pasado jamás te hubieses fijado y ahora de golpe descubres tu gran pasión por ello. Para el tema económico financiero, el dinero no te faltará en este día. Sin embargo, tampoco es que vaya a sobrar ni vas a estar tirando aquí dinero por todos lados. Estás en una etapa en la que tienes el dinero suficiente para pagar tus gastos, más no para darte demasiados lujos. Ten eso en cuenta y ten presente que si tienes un dinero extra, lo mejor es que apuestes por la opción segura, que es el ahorro, la sensatez. Si tienes algún negocio o estás pensando en emprender algo, utiliza el sentido común. Más vale un poquito cada vez que mucho y de golpe. Para el tema del amor, en el tema de los sentimientos vienen hacia ti, puede que muchos recuerdos emerjan, tanto nuevos como viejos, tanto buenos como malos. Incluso puede que llegues a pensar en hablarle a un viejo amor. Si las cosas terminaron y estás soltero o soltera, si terminaron bien con ese amor, planteate si realmente merece la pena volverlo a intentar. Pues a veces los recuerdos son engañosos y puede que realmente las cosas no se hayan terminado tan bien y lo hayas idealizado un poco. En caso contrario, lo recomendable sería que no hablaras. O sea, en el caso de que terminaras mal, pues que no le hables a esa persona. Pues si las cosas terminaron mal con ese viejo amor, mejor ni te replantes en volver a intentar algo porque podrías salir lastimado o lastimada. Si ya tienes pareja estable, la verdad es que puede que hoy sea un día en el que te sientas un poco melancólico o melancólica. Si hace tiempo que te gustaría volver al inicio con tu pareja, en esa época del principio en la que estabais súper bien, súper cariñosos, ¿qué tal? Debes dejar de pensar en esa época y traer esa época hoy aquí. Esa época no dependía solo de tu pareja ni de ti, dependía de los dos. Pero muchas veces el ser humano se queda esperando a que sea el otro el que haga algo, ¿no? Mucha gente dice, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar esa persona? No. Tienes que cambiar tú y entonces él o ella se adaptará y cambiará si es que tiene que cambiar algo. Pero lo importante, que vuelvas tú a esa época pasada. Recuerda que estáis para apoyaros mutuamente. Y no está pasando nada malo como para tener que hablar de algo grave ni... No, no. Simplemente que puedes estar añorando el principio. Pero oye, ¿qué cosas os hacían gracia? ¿Qué cosas os hacían bailar? ¿Qué cosas os hacían hablar de lo que hablabais entonces? Pues vuelva a recuperar una de esas tres cosas o una de esas cada tres y descubrirás que tu pareja vuelve a sonreír. Por supuesto que sí. Si estás soltera o soltera, hoy es tu día. Algunas personas se sentirán atraídas por tu magnetismo personal, pues se sabe que eres como un imán para las personas. De hecho, tu naturaleza hace que la gente sienta curiosidad por ti. Así que si estás buscando pareja, aprovecha tu magnetismo y conversa con aquellas personas que consideres como potenciales parejas. Las cosas saldrán muy bien en este día. Incluso podrías conquistar a un par de pretendientes, aunque sea por redes sociales. Pero te vas a quedar sorprendido sorprendida, ¿eh? Ya verás. Para el tema energético y tu energía está mediana. A veces te sientes físicamente con energía para cumplir tus metas y puede que tu ánimo no sea el más adecuado hoy para cumplir los objetivos que tienes en mente. O sea que en mente hay mucha energía, pero en cuerpo puede que no tanta. Has trabajado bastante duro últimamente y algo de descanso te vendría de fábula. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que las cosas están cambiando muchísimo últimamente en tu entorno. Aprovecha y haz que se conviertan en cambios buenos. Lo mejor que puedes hacer ahora es adoptar hábitos que te aporten en tu día a día una vitalidad mucho más serena. Y también ten cuidado porque para estos días puede que estés un poco irritable. No te dejes llevar por tus emociones. No es buen momento para discutir. Bueno, nunca es buen momento para discutir, pero hoy podrías salirse de contexto y las cosas no saldrían bien si discutes por cosas innecesarias. Acuérdate siempre la calma por bandera. También ten cuidado porque debes evitar los excesos de esfuerzo físico. Evita levantar mucho peso en estos días porque podrías tener alguna lesión. Y si no te queda más remedio, utiliza prevención. Y para los que estéis estudiando, no te ensanimes. Puede que vengas de unos días un poco tediosos o que hoy sientas que la cosa está un poco tediosa. Pero las cosas van a mejorar. Todos los esfuerzos están dando frutos, aunque no te lo parezca. Pero esto es como un carnet de puntos. Al final se acaba sumando. Y lo que importa es lo que suma, no lo que resta. Así que ten fe que va a salir súper bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día ideal. Con una actitud noble, muy paciente, muy coherente y sobre todo con personas de ese signo, muy buena la comunicación. Todo lo que sea hablar, comentar, decidir y demás. Fantástico. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día dichoso, feliz, calmado y relajado. O sea, es como que todo sale a la perfección. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día fascinante. También muy buena comunicación, mucho perfeccionismo y mucho sentido del humor. Son como tres rasgos que como nace, hacen de ti, pues eso se hace también más evidente con el trato a los demás. Y entonces, con estos tres signos tienes justamente esos puntos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Recordarte que, como todas las semanas, seguimos subiendo contenido exclusivo, artículos, test, rituales exclusivos y procesos especiales espirituales para que consigas tus sueños. En nuestra área privada de miembros, en nuestra página web, en la que aparece en pantalla, www.gabinetedeluz.com. Ahí accedes, te registras súper facilito y, bueno, hay un montón de contenido que aquí, por cuestiones de tiempo y de que no es la temática del canal, pues obviamente no podemos subir. Pero vamos, que ahí, ideal. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!